¡Hola, hola, hola de Perú! ¿Cómo se va, amigos? ¡Hola a todos! Este es mi país, Perú, y este es tu amigo Perú. En el momento, te mostro muchas fotos de mi país, de un lugar llamado Puno. Si tienes la oportunidad de visitar Sudamérica, no hesites a venir a Perú. Este país es increíble y perfecto para ti. Iniciamos nuestro recorrido al Centro Arqueológico. Solamente tienes que seguir la flechita que dice eso. Y seguir por esta ruta, que más o menos en 15, 20 minutos, vamos a llegar a la cima. Y tu amigo Perú, Ian Fred, informó una vez más de este hermoso complejo que lo hemos visto por internet. Y enseñarles a todos ustedes, en vivo y en directo, que hermosura, que cosas hermosas tiene nuestro país. Porque vamos a llegar a la parte de arriba. ¡Vamos! Que si se puede, antes que llueva. ¡Así que ven, ven, ven! Iniciábamos nuestro recorrido por el Complejo Arqueológico Siyustani, aquí en Puno, Perú. ¡Qué bonita laguna! ¡Qué bonito paisaje! Y tu amigo Perú, Ian Fred, seguía haciendo más videos para que puedas conocer más de nuestra cultura peruana. ¡Mira esas nubes gigantescas, repletamente cargadas de agua! Porque estaba a punto de llover, y obviamente tu amigo Perú, Ian Fred, tenía que grabar este hermoso paisaje. ¡Sí! Mojando la cabeza, por aquí, por allá. Tienes que conocer este hermoso lugar, con una gran cultura, con gran comida. Y obviamente, tu amigo tenía que estar presente aquí también, en el sur del Perú. ¡Mira, oscurecía, brillaba! ¡Oscurecía, brillaba! Y jugábamos con la cámara. Y como te decía, estaba a punto de llover. Muchísima, pero muchísima agua. Este paisaje, este paraje espectacular, nos enseñó un poco más de la cultura peruana. Porque se encontraban grandes vasos, con una gran historia. ¡Y seguíamos aquí, en Puno! Aquí, estamos en el complejo. Y en estos momentos, sí, ahora mismo, comenzando a granizar. La naturaleza muestra su fuerza. La sabiduría. Hermosos paisajes como la laguna. Las nubes aglomeradas. La gran vegetación que tiene. Las infraestructuras que contiene este centro arqueológico. Y jamás vamos a olvidar esta experiencia. Porque lo mágico está en Perú. Específicamente, en Puno. Así que acompáñame, para observar toda esta fantasía. Toda esta realidad. Toda esta locura que la naturaleza, nos muestra a continuación. Tu amigo Peruvian Friend, informó una vez más. Del centro arqueológico de Siyustani, en Puno. ... ... ... Nuestra aventura aquí en el complejo arqueológico con un super paisaje, con pequeños monumentos muy interesantes, con estructuras antiguas que quizá o no conocía, solamente lo conocía por libros y ahora aquí en el distrito de Puno, he podido conocer un poquito más de Puyustani. Que más decirles, vengan a conocer este hermoso paraje, full naturaleza, full lluvia, full granizo y qué hermosa experiencia, aquí en Puno, informó una vez más, tu amigo Peruvian, frente de aquí, directamente de Perú. And right now, enjoy the pictures taken in Puno, they were amazing, Puno is waiting for you, Puno is in Perú. Y seguimos disfrutando las mejores fotos aquí en Puno, sí, claro, Puno te espera, tienes que conocer este hermoso paisaje, este hermoso lugar en el sur del Perú, para que puedas tú también tomarte fotos espectaculares y muy pero muy bonitas, para el gran recuerdo de tu vida, porque este paraje jamás debe dejar de ser visitado por ti. Y sí, disfruta las fotos, disfruta el paisaje, disfruta el Perú, porque Perú te espera, porque Perú tiene una cultura muy rica, y con tu amigo Peruvian, friend, aún más. Mira estos vasos gigantescos, wow, qué tamaño, increíble, espectacular, sí, tu amigo Peruvian, friend, una vez más aquí, Perú te espera, recuérdalo, Puno también. Welcome to Perú, welcome to my beautiful country, see you.